Música Miércoles de la semana 31 del tiempo ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 14 versículo del 25 al 33 En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y Él volviéndose a sus discípulos les dijo Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas más aún a sí mismo no puede ser mi discípulo y el que no cargue su cruz y me sigue No puede ser mi discípulo Porque quien de ustedes si quiere construir una torre no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con que terminarla No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se enteren comienzan a burlarse de él diciendo Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10 mil soldados al encuentro del que viene contra él con 20 mil? Porque si no, cuando el otro está aún lejos le enviará una embajada para proponerles las condiciones de paz Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muchos caminan con él, con Jesús pero de hecho pocos llegan a ser sus discípulos Jesús define al discipulado en términos extremadamente radicales Jesús invita a las multitudes a la renuncia total para su seguimiento De otro modo no podrán llegar a ser discípulos suyos Se trata de hacer una opción radical por la persona de Jesús y por el reino de Dios que propone Los valores del reino deben estar por encima de todo Amarlo más que a los propios padres y a la propia familia Incluso más que a sí mismo La segunda condición es consecuencia de la anterior Quien no cargue su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo Llevar su cruz por causa del reino A imitación de Jesús, el discípulo tiene que estar preparado para afrontar el rechazo de la sociedad Tiene la valentía de sobrellevar cada día los sacrificios, esfuerzos, luchas y privaciones que imponen la imitación de Cristo Quien no está dispuesto a aceptar el fracaso que no se apunte La tercera condición, dice Jesús, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo Desapegarse de los bienes terrenos y renunciar a toda ambición Después Jesús nos hace ver la necesidad de calcular antes de tomar una decisión tan importante Jesús pone dos ejemplos La edificación de una torre y la guerra de un rey contra otro Son dos empresas que exigen mucha reflexión y mucho cálculo Solamente contando con la fuerza de Dios se puede construir el reino de Dios El seguimiento de Cristo supone una fe viva una esperanza activa y una caridad ferviente Seguir a Jesús comporta renuncias y cargar con la cruz La fe en Cristo abarca toda nuestra vida Jesús nos invita a seguirle para construir un mundo más humano menos egoísta y ambicioso y con más humanidad Los que han hecho algo determinando por el bien de este mundo han sido los que tomaron decisiones que le han costado la vida como Gandhi, Martín Luterquín, Oscar Romero, Maximiliano Colve, etc. ¿Está realmente Jesús el centro de nuestra vida y de nuestros valores? ¿Hemos hecho bien los cálculos para seguirle? Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia Bendiciones